Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Gosh War. ¿Qué salió? Aldea de la Montaña. Ok, creo que ni siquiera alcancé a votar. Bueno, lo prometido del video anterior de Gosh War, hoy voy a intentar, a ver si puedo... Voy a ver si eligen... Ok, sí, eligen dos tiradores. Podría jugar con... Tá, eligieron... ¿Cómo es? El... El explorador, así que voy a jugar con el cirujano. Estaba pensando también en jugar con el técnico, pero no, lo prometido es deuda. Voy a jugar con el cirujano que le había dicho. No sé, hay muchas clases, así que... Hay muchas clases que quiero jugar y grabarlas, así que, no sé. Pienso que voy a poder subir bastantes clases diferentes. El tema es sacar buenas partidas con esas clases. Porque a mí me resulta más fácil sacar buenas partidas con el sentinela, o con el explorador, o con la clase esta como es. La que tiene el dron de mortero, que ya me olvidé el nombre. No hace tiempo que no la juego, pero estoy muy acostumbrado a jugar con esa clase, que tiene cuatro minas terrestres. Está muy buena, el artillero. Me salía en inglés... Eh... Atención, aquí hay actividad en línea. Ya hay gente. Ok, creo que voy a ir a la piedra esta, cerca de esta piedra, a cubrirme y a quedarme un poco. Voy a estar un poco alejado porque no tengo a nadie que sea de asalto como yo. Voy a estar medio lejos. Vamos a venir hasta acá. No sé si es buena idea, porque la forma de jugar el cirujano es estar atrás cubriendo a los compañeros, por si alguno cae, para poder revivirlos o para poder curarlos. Pero bueno. Un enemigo en el aire. Cuidado, el dron de gas creo que no me va a ver. No, se va para el otro lado. Pero por los dos vamos a estar atentos. Ahí lo rompió. Creo que sí. El compañero. Quiero ver si alguien sube por acá. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. Dron de explorador, a ver si el compañero nos puede ayudar. Ahí hay alguien. Ok, está bastante cerca. Ahí está. Muerto. Gracias por la ayuda. Con la marca. Siempre me encanta que haya un dron explorador en el equipo. Que los detecta enseguida. A ver, va dando la vuelta por el otro lado. Yo ahora estoy medio rebelada a la posición. Voy a cambiar un poco y acercarme a este tipo. Eh, atrás. Un cabecilla está atrás nuestro. Allá, cerca de la atalaya puede ser que esté. Vamos a esperar un poco acá. A ver qué pasa. A ver si alguien viene. Oí al enemigo. Por esta zona o capaz que ya están todos del otro lado. Voy a esperar un poco allá. Allá el acechador está más o menos mirando por donde estoy yo. Podría cubrirme la espalda. Y... La atalaya vuelve a funcionar. El francotirador está lejos. Y el compañero con el dron está bastante cerca. Se está acercando a mí y bastante cerca está. Ahí en la otra piedra. Voy a esperar a que tenga el dron para avanzar. Cuando él levante el dron al aire. Ahí empezó a cambiar de posición. Vamos a jugar con la ventaja ya que vamos 4-3. O sea, tenemos... Ahí está el dron. Genial. A ver por dónde va. Viene volando cerca mío. Así me aseguro que no hay nadie. Ahora se aleja. Ok, es por allá. Marcando ubicación. Vamos. Lástima que no lo puedo marcar. Pero ya sabemos más o menos dónde está. Allá se va moviendo el acechador también conmigo. Allá está. Eh, un acechador de ellos allá. ¿Cómo mierda llegó hasta allá? Está re lejos. Está allá. Se ve un poquito el movimiento. Sí, allá está. No sé si es él o... Porque hay unas llamas o animales ahí moviéndose. Pero anda por ahí el tipo. Y acá cerca creo que anda el cabecillo también. Así que cuidado. No veo a nadie alrededor. Allá creo que se mueve algo. Creo que es él. Obviamente no lo voy a disparar desde acá porque me arruina. Pero... Si sigue ahí... Ok. Eso fue por acá más o menos. A 50 metros. No es nada. No sé a qué le disparó. Creo que le disparó a un tanque explosivo. Oí al enemigo. Ahí va el dron. Vamos a movernos a ver si lo marca. Ahí lo marcó. Genial. A ver si lo podemos agarrar desprevenido. Ahí está. ¿Muerto? Murió uno. No sé cuántos disparos les di, pero aguanta bastante el cabecilla. Aparte le disparé todo en el cuerpo. Por eso me costó matarlo también. Pero bueno. Ya bajamos a dos. Y vamos ahora a ver si podemos encontrar el acechador que andaba por acá. El compañero está en la atalaya. Acá está. Ya hay actividad en el... ¿Muerto? Solo queda uno. Acabemos de una vez. Ok. Queda solo uno. Y tenemos un compañero en el suelo. Vamos a aprovechar y utilizar la habilidad de... del cirujano. A ver si lo puedo revivir. Genial. Va a estar eso. ¿Dónde está? Acá está. Sacamos la pistola. Ahí está. Revivido. Genial. Está muy bueno. Está muy bueno revivir así tan rápido. Ahí tiró el dron. Hacia donde seguramente él cree que está el que lo mató. Por ahí puede ser. Debe ser un francotirador o un sentinela. Porque fue un disparo... Debe ser un francotirador seguramente. El que queda. Está buscando por allá a lo lejos. Así que... Como que nos... Nos quisieron flanquear y... Y disparar desde lejos de atrás nuestro. Este mapa no está muy bueno para... Tiradores. No sé. A mí no me gusta para jugar con tiradores. Pero bueno. No amigo. Esperá. Se va a ir a curar. Y yo lo quería curar. Estaba esperando a que se rehabilite la... Ya lo tengo. Cúbreme mientras el... ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Ah! ¡Mierda! Ok. Bajaron a otro. Bueno. Ya que tengo la pistola... ¡Fantástico! ¿Qué dice? ¿Dónde está? Ahí está. Voy a agarrar una mejor posición y lo curamos. Ahí. ¡Puta madre! La próxima vez procuro evitar que me disparen. Bueno. Lo siento. Fue por allá a lo lejos. Muchas gracias. De nada. Compañero. ¡Y pronto de la tower! ¡Mierda! ¡Me dispararon! Ahí está. Genial. Lo marcaron. Dijo que estaba agachado o tirado en el suelo en una torre o algo así. Está ahí atrás de las piedras. Vamos a ver si lo podemos agarrar. Allá va. Ahí va. En el medio de la calle. A ver si se detiene ahí. No. Sigue avanzando. ¡Muerto! ¡Wow! ¡Eso fue un ace! ¡Eso fue un ace, brother! Ahora que me pongo a pensar... Matamos a los cuatro... ¿Los maté yo a los cuatro? ¡Eso fue un ace! Me acuerdo una vez que hice un ace... Con el artillero... Está... Ese video creo que lo tengo guardado todavía. Vamos a elegir el cirujano de vuelta. Creo que lo tengo guardado. Capaz que algún día lo vuelvo a subir. Aunque en realidad está en el canal ahora que me acuerdo. Está en el canal. Utilicé el dron artillero. Lo disparé y se murieron todos los del equipo que estaban todos juntos con el dron artillero. Del dron mortero. Estuvo genial eso. Y creo que subí solo eso. Subí la ronda esa que me hice el ace y no subí más nada. Ya hacenlo y eliminen a todos los enemigos de los dos. Me acuerdo que esa partida la terminamos perdiendo. Feo. Pero bueno. Pude hacer ese ace que estuvo genial. Ok. Vamos. 1-0 ganamos. Hicimos un ace. Creo que con esto ya podría cerrar el video por acá. Pero bueno. Vamos a terminar la partida. ¿Dónde colocarme? Capaz que subo acá a las montañas y me escondo atrás de alguna piedra. Y esperar a ver qué pasa. Sentinela por allá. Ok. Subimos. Podría colocarme acá. No sé. A ver atrás de esta piedra. Estoy medio descubierto acá me parece. La piedra esa que tengo enfrente. Allá va alguien. No quiero disparar. Quiero ver qué hace. No quiero disparar al pedo porque no lo voy a matar desde acá. Allá anda. Creo que va a subir a la piedra esa. Ahí va el compañero recluta. Vamos a ir con él. Está atrás de esa piedra. Si el tipo se colocó ahí arriba. Ah mierda. Había otro de costado. A ver si me puedo. No, no. No me pude abrir. Pa. Siguió disparando. Se bajó el cargador. No sé qué clase fue esa. La que nos mató. Qué lástima porque yo había visto el otro. No, se fue el compañero. Otra vez. Tres contra cuatro. Está por ahí. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. Ok. Tenemos al acechador acá. Y al compañero con el dron ahí cerca nuestro. El acechador como que está mirando hacia donde están nuestros cuerpos tirados y hacia la atalaya. Supongo. Y el del dron está esperando a seguramente a poder utilizar el dron para ver si hay alguien cerca. A ver si vemos a alguien. Ahí hay uno. Ah, buena. Lo mató el compañero. Genial. Muy buena. Se está alejando. A ver, vamos a ayudarlo. Voy a mirar la cámara de él a ver si hay alguien cerca. Para poder marcarle con un ping. Como que se puede ver mucho mejor cuando estás espectando a alguien. Podés mirarle la espalda y todo. Entonces es fácil. Ahí hay uno. Ahí amigo, arriba. Arriba. Ahí está. Buena. Buena. Excelente. Y ese amigo sigue acá. No, lo marcaron. Ay, no. Creo que quiere ir a revivirme, pero no sé si es buena idea. Ya saben que está ahí. No, no vayas a revivirme, amigo. No vayas. Es tirar el dron antes. Escondete y tirar el dron. ¿Hacia dónde va? Allá está. Allá está. Allá está. Oh, y hay otro allá. Ay, lo bajaron. Qué lastimo. Es como que él sabía que había alguien cerca, pero no sabía dónde estaba. No sé por qué no usó el dron, porque pasó mucho tiempo desde la última vez que lo había utilizado. Así que seguramente lo tenía disponible. No sé por qué no lo utilizó, pero bueno. Y este amigo sigue acá. Están reviviendo a todos. Creo que quiere campear solamente la atalaya y ver si puede hacer alguna kill. Pero la verdad que así nos revivieron a todos y el tipo sigue ahí. Bueno, vamos a ver cómo termina. Bueno, vamos a ver cómo termina. Quiero ver cómo termina la ronda. Iba a hacer un corte, pero vamos a ver qué pasa. Igual no debe quedar mucho tiempo. Allá los vio. Yendo hacia la atalaya. Seguramente ya le empiecen a disparar. Sí, ya le están disparando. No se mueve el amigo. Mató a uno y lo mataron. Todos los aliados cayeron. Objetivo perdido. Ok. Uno a uno. Y tenemos uno menos. Ah, pero acá pasa que... Claro, en Rainbow Six me acuerdo que si tenés uno menos, hay veces que no entra nadie. Pero acá te da la posibilidad de que entre alguien. Vamos a ver. Mientras esperamos. Acá está lo de los paquetes de... ¿Cómo es? De armas. Que ahí me puedo sacar algún arma nueva para alguna clase. Pero antes, quiero desbloquearme acá a Echelon. Tengo 7300 y sale 8000. Así que nos falta mucho. Ya entró alguien. ¿Quién es? El Prestigio 4. Sí. Ahí está con 0 puntos. Bueno, vamos a ver si nos ayuda. El compañero. 525 puntos. Última ronda. Y vamos a ver si podemos ganar. Elijimos de vuelta el cirujano. Y bueno. Espero tener suerte. Creo que voy a ir con el compañero que utilizó el dron. A ver si lo elige. Ahí. Ahí está. Jerek1066. Jugó muy bien. La verdad. Y confío en él. Así que voy a ir cerca de él. El acechador no me dio mucha confianza. Pero ahora le sacaron la clase. Y ahora juega con Sentinela. Ok. Tenemos dos tiradores en un mapa que no sirve para jugar con Snipers. Pero bueno. Vamos. ¿Dónde está el compañero? Cárdenlo y eliminen a todos los que le digo. Vamos a seguir al compañero. Confío en el compañero. Aparte. Si voy cerca de él. Vamos a pedir reagrupación. Ahí. Si voy cerca de él. Cuando él utilice el dron. Puedo ir avanzando y todo. Así que. Dron desplegado. Cuidado. Dron romero. Bueno. A ver si disparó hacia acá. El artillero. Sí. Cuidado. Marcando un indicación. Ok. Posit. Vamos a seguir avanzando un poco. A ver si puedo pasar para acá. Y voy a esperar al compañero que está utilizando el dron todavía. Allá marcó a uno. Sí. Ahí está el dron. Arriba nuestro. Y vamos a ver si de vuelta vienen hacia esta parte a flanquearnos con el acechador. Cosa extraña que hicieron en la primera ronda. Pero bueno. Mierda. Me equipé el arma de revivir. No me la puedo sacar ahora. Ahí está. Dios. Acechador. Allá. Ah, ok. Se quedó lejos el acechador. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. El cabecilla. Que supongo que tendrán cabecilla como hoy. Vamos a ver si viene hacia acá o no. Buena. Buena. Mataron al acechador. Allá está el cabecilla. Sí. Ya sabía que tenía cabecilla. Ahí va avanzando el dron. Voy a tener que avanzar solo porque... Lo guía al enemigo. No avanzan mucho los compañeros. Vamos a ver si puedo... Mierda, una baja. Ay, no. Bajaron a un compañero. Bueno, podría intentar revivirlo. No sé qué distancia tiene la pistola esta de revivir. Allá va el sniper. Allá va. A ver hacia dónde va. Un enemigo en el aire. Ay, no. Dron. Espero que no me vea. Justo en el momento que está avanzando. Sí, está ahí. La atalaya vuelve a funcionar. A ver si me disparó a mí. No. No. El tema es que ahora tengo que cruzar la calle y voy a quedar totalmente visible. Voy a quedar totalmente visible, pero bueno, vamos a intentarlo porque si lo revivo, tenemos ventaja. Sí, ando una sniper por acá. Flanking. Allá está. Allá está. Revivió a alguien. Ah, se había muerto alguien ahí. A ver si puedo revivirlo desde acá. Ahí está. Revivido. Cambiamos la posición. A ver si veo al sniper. Ahí va el dron. Ahí está. Hombre abatido, hombre abatido. Mierda. No se murió. No se murió. Y encima están los dos ahí. Y el artillero por la izquierda ya debe saber que estoy acá, obviamente. Y no tengo para revivir todavía. La pistola se tiene que regenerar. Voy a cambiar de posición. Mierda. Ya saben que estoy acá. Estoy muerto. ¿Cómo pongo? Cúbranme. Cúbranme, por favor. No, yo sabía. Me disparan de la izquierda y de la derecha. No, no puede ser. Y un compañero se salió del mapa. Todo mal. Vaya, hasta me habían tirado con el artillero. Por si me zafaba de los disparos, me pegaban con el artillero. Con el dron de las bombas. Ok, quedó el compañero de hoy. Que jugó con el... Con el asechador. Y ahora es... El sentinela. Ya lo van a matar. Están disparando, carajo. Igual que en la segunda ronda, en serio, vamos a perder así. ¿Qué puso ahí? Good effort, surgeon. Pero... O sea, puso... Que hice un buen esfuerzo. O sea, un buen intento. Pero que ellos tenían una buena posición o algo así. Creo que puso. Pero bueno. Ahí mató a uno. Tendría que ir a revivir a alguien. A ver, ahí creo que va a ir. ¡Ay, no! Tiene alguien cerca. No se da cuenta. Ahí, amigo. Se van a matar. Le disparó con una pistola. Todos los aliados cayeron. Objetivo perdido. ¿Por qué? Perdimos. Ok. Perdimos. Esta partida igual la voy a subir. Pero no voy a poner en nada de título que es... Que diga si perdí o gané. Pero... La voy a subir por el... Por el ace que hicimos. Aparte, revivimos tres veces, creo. Sí. Tres revividas. Hicimos cuatro kills. Y bueno, estuvo bueno. Y te interesa subir partidas que ganen o que pierden. Pero que estén buenas. Y que hayan kills. Y que haya acción. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Por lo más que perdimos. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video entonces. Chau chau. Tacticas superior. Perfecta coordinación. Esto es lo que te hizo un gos. Ahora. Los otros creen que te pueden llevar. Es hora de demostrar que lo estoy mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!